Hola Olita, mis florecillas y mis florecillos. Hoy metido en faena. Voy a hacer la cena y digo, mira que lo voy a grabar que yo sé que esto le va a gustar a mis niñas y a mis niñas. Por cierto, bienvenidos a Rosa Cocinando y hoy os voy a sorprender. No os voy a poner todos los ingredientes como suelo hacer, pero no os preocupéis porque al final del vídeo y en la cajita de información os dejaré ingredientes y cantidades como siempre exactas. Como veis yo ya tengo aquí una sartén que la he puesto a calentar, la tengo en el 9 para que coja calor y ahora en el momento que coja calor, que ya lleva un ratito, la vamos a bajar un poquitito, a 3. Bien, ya que la tenemos calentita le vamos a echar 2 huevos y la vamos a dejar que cuaje despacito, despacito. Mirad, ya la tenemos medio cuajadilla, no está cuajada de todo, está medio cuajadita. Y ahora le vamos a poner una tortita de maíz, de esta de maíz. Cuando hagáis esta receta, hacedla en una sartén chiquitita para que se quede lo que es el círculo completo. Que ocupe todo lo que es la sartén. Lo vamos a dejar ahora pues como medio minutito o así y le daremos la vuelta. Mirad, yo ya le he dado la vuelta y he dejado lo que es la tortilla, la tortilla de maíz debajo y arriba tenemos nuestras tortillas de huevos. Aquí la vamos a poner un poquito de pechuga de pavo. Si no te gusta la pechuga de pavo, la puedes poner jamón cocido, jamón serrano, eso ya lo que a ti más te guste. Le vamos a poner unas tiras de queso. Del queso que a ti también más te guste. Y ahora aquí la vamos a poner una rodajita de tomate. Tengo las manos bien limpias, no limpias, sino bien limpias. Una vez la tenemos así, la colocamos un poquito de sal y un poquito de pimienta. Ya le hemos puesto la pimienta, pues ahora lo que vamos a hacer es que nuestra tortillita ya está calentita y está manejable. Pues lo que vamos a hacer es doblarla. Para que no ocupe lo que es. Ahí. ¿Veis? Se queda así como si fuera una quesadilla. Ahora nuestra quesadilla la iremos dando vueltas hasta que quede la tortita de maíz cruyente. Y ya te andáis cena. No me digáis que nada, una cena fácil, barata, económica y que está de rechupete. Bueno, dejadme aquí dándole la vuelta y ahora os enseño el resultado. Que vaya, que espectáculo. Bueno, pues mirad como quedan por dentro. Es una auténtica maravilla. Ya veis, son quesadillas a mi forma y a mi estilo. Si os ha gustado, ya sabéis, dedito arriba. Compartid la receta si os ha gustado. Y ya sabéis que nos vemos en próximos tutoriales. Os mando un beso muy fuerte. Adiós. Comed. Comed.